Bienvenidos gente al canal, hoy la vamos a liar, lo que tengo aquí es el juego maldito de Dragon Ball, ese juego que salió en Playstation 2 y que no ha vuelto a salir nunca más en ninguna remasterización Pero además, este juego, este juego, aparte de esto, salió en Japón con una versión especial llamada Dragon Ball Z Budokai o Dragon Ball Z V2 Hoy, señoras y señores, vamos a jugar a la Playstation, vamos a jugar a Dragon Ball, hay un 2 pero no es Xenoverse, es Budokai Dragon Ball Budokai 2, además, si me lo decís en el chat, vamos a enseñaros en el canal un vídeo especial sobre este juego, un vídeo mención sobre este juego que creo que se lo merece Creo que este juego se lo merece, hola José, este juego se merece estar en una posición más alta de la que han tratado a este juego, al Dragon Ball Z Budokai 2 ¿Qué pasa? ¿Que se podía fusionar Freezer con Buu y por eso ya no era un buen juego? No, este juego merece estar entre los grandes Bienvenidos a Dragon Ball Z Budokai 2 en este directo, esta noche Qué guapa está la intro, tío Cómo he jugado a este juego, tío Tenían esencia, tenían alma estos juegos ¿Tú lo jugabas? Y no era gran cosa por dentro, pero te llegaba el Kokoro ¡Qué guapo! ¿Qué es esto que siento, doctor? Amigo, se llama nostalgia, me encanta, tío Me gustaría subir este trozo a YouTube, joder Na 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!